Y abrimos este canal de amor y paz, bendecido por Dios. Si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que todos los días estamos en contacto. Es un canal variado de todo un poco, donde nunca te vas a aburrir porque todos los días vengo con algo diferente. Algo de mi vida, blog de todo lo que hago en mi casa, con mi pareja, con mi familia. Quiero decirles también que hacemos ejercicio, que tenemos mascarillas, muchos consejos de belleza. En fin, que tenemos de todo aquí. Si quieres buscar algo en específico, solamente pones en YouTube, rosa, eggy, blog, mascarilla, rosa, eggy, blog, cuello, rosa, eggy, blog, pelo. Y así encuentras lo que tú quieras. Aquí tenemos de todo. Tú buscas lo mejor y yo aquí te tengo lo mejor para ti. Y hoy estoy aquí afuera en el patio y hay un sol hermoso. Y de eso precisamente les vengo a hablar. De las tres cosas que tienes que usar para protegerte del sol. Mire, quiero decirles a ustedes que nuestro cuti, cuando lo exponemos al sol, se envejece. Se pone la piel no tan bonita como cuando la cuidamos del sol. Tenemos que tener vitamina D en nuestra piel y es muy buena. Hay personas que son jóvenes que pueden asolearse más. Pero la mujer después de los 40 y algo, es mejor que no tome el sol directo en su cara, sin protector solar. ¿Por qué? Porque la piel ya va cambiando, porque la piel ya va envejeciendo. Y si la exponemos al sol mucho rato, la piel se puede manchar, se puede arrugar. Y siempre tenemos que usar un protector solar. Yo les voy a enseñar que yo el protector solar que uso es este de neutrógena. Le voy a dejar en la cajita de información bien detallado cuál es. Es este blanquito con la rayita negra que dice neutrógena. Es especialmente para la cara y para mí es el mejor. Te protege 100% tu cara. Y yo aquí en la casa de la playa, que vamos todos los días a la playa, por siempre lo que yo me traigo es esto. Yo me lo pongo y la verdad que no se me pega el sol, no me mancha la cara, no me arruga la cara. Y yo te lo aconsejo porque yo lo he usado por muchos años y a mí me ha hecho mucho bien. Otro truquito que les voy a decir es siempre usar un sombrero. Como ustedes ven, miren qué bonito sombrero yo traigo. Y si no tienes uno así, te puedes comprar un sombrero en cualquier lugar a bajo costo. Y le puedes adornar con unas flores, una cinta, le puedes cambiar la cinta. Es muy fácil decorar un sombrero para que se vea bonito. A mí me encantan los sombreros de verano y de invierno también. Y ustedes saben que siempre salgo con muchos sombreros en el invierno. Quiero decirles a ustedes que el sombrero lo que hace es proteger tu cara del sol. Además, te ves no bonita, juvenil y te estás cuidando mucho tu piel de la cara. También unas gafas de sol. Las gafas de sol, aparte de protegerte la vista, también te protege del sol. Y te protege todo más aquí alrededor de los ojos. Y con un sombrero ya lo tenemos todo para protegernos bien nuestra cara. También les voy a decir que muchas veces hay mujeres que se le manchan los bracitos. Y también aquí en el escote. Pues lo que vas a hacer es que puedes tener una chaquetica así de mezclilla. Que es una chaquetica que podemos usar lo mismo en invierno que verano, que spring. Siempre están de moda. Nunca pasan de moda. Y es que te vas a proteger tus bracitos. Muchas mujeres dicen, Egi, tengo los brazos manchados, ¿qué hago? Bueno, les he puesto lo que pueden hacer, que es tomar agua y poner agua tibiecita. Y le pones un chorrito de vinagre orgánico de manzana y le pones un chorrito de aceite de oliva. Lo mueves todo y te puedes masajear por tus brazos. Y dejarlo que se seque. Pero también les recomiendo, mujeres, que cuando vayan al sol siempre pónganse manguitas. Ya sea una blusa de manga larga, ya sea una chaquetica. Y estas chaqueticas se las aconsejo mucho porque la puedes poner con vestido, la puedes poner con pantalones, la puedes poner con chores. Además de verse juvenil, bonita. Te vas a proteger tus brazos. No se pongan mujeres al sol directo sin protección. Porque van a tener un tan muy bonito, pero después se van a ver su cara envejecida. Así que estos son unos tips que le doy. Y más adelante le voy a seguir dando tips de belleza para el verano. Para que ustedes vean como yo me asoleo y me pongo tan en mi cuerpo. Y se ve bonito. No se me salen los pellejitos después que se me esta yendo el sol. Y lo que uso para protegerme mi piel del sol y tener colorcito. Como ustedes ven, estoy super blanca ahora porque no he cogido sol. Pero les voy a enseñar cuando yo voy a la playa lo que me pongo. Lo que me pongo en la cara definitivamente es el protector solar de neutrógena. Recuerda que te lo voy a dejar en la cajita de información. Egi, ¿cuál es la cajita de información? La cajita de información es cuando tú pones el video, le das clic. Pulsas otra vez el título del video y ahí se abre. Y ahí está todo lo que yo le quiero decir a ustedes. Le voy a dejar toda la información. También quiero decirles que cuando vayan a la playa, traten de ponerse trajes de baño que no tengan diseño como en el cuello, cintas aquí. Y traten de ponerse bikinis. Dejen los complejos, dejen los malos pensamientos de que ustedes no pueden usar bikinis por una vena, por una cosita, por una estría, que la barriguita, que aquí. Olvídense de todo eso. Ustedes van a la playa a disfrutar. Ustedes van con su pareja, con su familia. Y una forma bonita de tomar el sol es en bikini, porque tu cuerpo se va a emparejar con el sol y no vas a tener como manchas. Muchas veces hay mujeres que van a la playa y se ponen una trusa enteriza con el cuello aquí y después una manga así. Y cuando se pasan el día en la playa, que van a vestirse, se le ve toda la marca como si tuvieran una blusa puesta. Es como se dice un asoleado de campo, porque vamos con mangas cortas y se queda ese sol solamente en los brazos. No se asoleen solamente los brazos y las piernas, porque cuando se quitan la ropa se van a ver mal. Pónganse bikini para tomar el sol. Si ya después no quieres caminar en bikini, si ya después no quieres pararte en bikini, pero lleva en una bolsita unos bikinis y te pones un vestidito arriba. Cuando vas a tomar el sol, te quitas el vestidito, te acuestas, te viras, tomas el sol y así tienes todo el cuerpo contacto. Así que son unos consejitos que le doy y recuerda, permanece con tus gafas de sol y tu sombrero para protegerte del sol. Es muy lindo, es muy bello, pero tenemos que cuidar nuestro cutis y nuestra piel. Espero que les haya gustado este video y hoy venimos con mucho más. Gracias por quererme, gracias por estar en mi canal, gracias por pertenecer a nuestra familia. Y siempre que ustedes regresen, aquí está la Egi, esperándote con los brazos abiertos. Besito y recuerda, cada día, cada amanecer es un chance más de vida que Dios nos ha dado para estar en esta vida y estar con nuestra familia. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras amistades nos necesitan. Así que estar un día más en esta vida es simplemente sonreír, ver la vida bonita y recuerda, trata de formar tu mundo, de formar tu mundo con tus propios colores, amarte, quererte, respetarte y tratar de vivir cada segundo de la vida. Por eso Dios nos da un día la vida y nos dicen, yo te doy la vida, disfruta, vive esta vida que yo te estoy dando. Hasta que Él venga y nos diga, hoy es el día de volver conmigo. Así que les mando muchas bendiciones, seguimos orando. Les mando muchos besitos y muchas cosas lindas a toda esta familia mía del mundo entero. Los quiero, los tengo en mi corazón. Disculpenme que no les puedo contestar a todos, pero estoy grabando mucho y estoy con muchos comentarios por Facebook, Instagram y también por YouTube. Estoy contestando, pero poquito a poco. No piensen que no les quiero contestar. Les quiero contestar y ustedes saben que los amo a todos iguales. No hay excepción de nadie en mi canal. Todos son mi familia. Cuando ustedes me escriben en las historias, discúlpenme, pero ahí yo no tengo cómo responderle. Así que si me quieren escribir, pueden hacerlo en mi Instagram. Y me pueden buscar en Facebook, Rosa Egi. Tengo otra cuenta en Facebook, Rosa Egi, YouTuber cubana. Y les responderé lo más pronto posible. Ese es mi deseo, poderle contestar a todos. Tengan un poquito de calma que a todos les voy a contestar. Si tienes una emergencia de cualquier cosa, me puedes escribir en Instagram y ponme letras grandes para yo darme cuenta que es algo que me quieres decir de muy rapidez. Les mando muchos besitos y nos vemos en un ratito en el próximo video. Cuídense mucho, mi gente linda, querida. Y que Dios me los bendiga a todos igual. Y recuerda, estos son unos consejitos para mantener nuestro cuti, nuestra piel libre de mancha, libre de arruga, libre de sequedad, del sol. Este sol maravilloso que le mandamos un besito que tanto nos hace falta. Nos vemos al ratito.